Esto lo hubiera entendido hace cuatro o cinco años, cuando la crisis estaba arriba del todo. Pero ahora, ahora que se están recuperando derechos, no, ahora lo que pasa es que algunos le están haciendo el juego a las empresas privadas. Dicen que hay 500 millones más para la sanidad pública en Andalucía, poquitos más conciertos. Pues no. Lo que hay para la sanidad pública, lo que hay para mejorar los servicios. Yo sé que hay dos cosas que hay que mejorar. Más gente en urgencia y bajar las listas de espera. Eso hay que hacerlo y lo vamos a hacer, pero que nadie juegue con la garantía de la igualdad ante la vida.